La sangre musical no se detiene Que te limpien las heridas Hagamos de caso al viento Vamos a vivir la vida Si te tomo la mano, déjate llevar La hilera, la hilera, la hilera Solo cierra los ojos, déjate llevar La hilera, la hilera, la hilera Con ganas y sentimiento Vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo una y otra vez Si te tomo la mano, déjate llevar La hilera, la hilera, la Solo cierra los ojos, déjate llevar La hilera, la hilera, la Con ganas y sentimiento Vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo una y otra vez La hilera, la hilera, la hilera, la hilera Te digo un secreto Para dejar tu voz saliendo Lo planeas y disfruta Con trompetas y con cantos Mójate en la lluvia, déjate limpiar las heridas Hagamos el caso al viento, vamos a vivir la vida Si te tomo la mano, déjate llevar Solo cierra los ojos, déjate llevar Con ganas y sentimiento, vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo, una y otra vez Si te tomo la mano, déjate llevar Solo cierra los ojos, déjate llevar Con ganas y sentimiento, vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo, una y otra vez Ley, lé, 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 lé lé Dejate que déjate llevar Déjate llevar Una y otra vez, una, una y otra vez Déjate llevar Leila, leila, leila Leila, leila, leila Si te los ojos déjate llevar Leila, leila, leila Leila, leila, leila Una y otra vez Quiero, yo quiero dinero Fuerte el aplauso